La hija bonita y la que nos visita hoy, Ana Lucía Domínguez y Jorge Cárdenas, bienvenidos a las tres gracias. Casi que no llegamos, felices. La mayor gracia fue haber llegado porque estábamos más perdidos que hasta ahí. Además porque había como que bastante tráfico también. Viernes, fin de semana, puente, todo el mundo está así como empacando maletas para salir de paseo. Y uno perdido, que perece, uno tratando de salir de paseo y otro perdido. Pero estaban bien acompañados, entonces uno se pierde fácilmente, no, y vuelve y se encuentra. Yo voy a echar a perder con Ana de Ciencias. Pero son buenos, ¿cierto? Muy buenas noticias en las carreras de ambos. Vienes de México, hiciste una película, triunfando también en las novelas, ahorita con RCN en una producción. Cuéntenos cada uno en qué anda. Bueno, así, un recuento corto. Estuve haciendo una novela para Televisa en Venezuela. De hecho, hoy es el final, el gran final en México, en el Canal de las Estrellas. Así que estoy muy emocionada y muy feliz porque ha tenido mucho rating la novela. Terminé esa producción, después hice una película en Tijuana que fue una experiencia maravillosa. Y ahora estoy acá feliz con mi nueva producción de la colección de Diciembre con ALD, con la marca de jeans. Que son los que tienes puestos. Este es un hombre. ¡Que se mare! 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 ¡No, no importa! ¡No importa! No, pero sí tienen una arma muy linda para que... ¿Quién hace los diseños? Oiga, compadre, no se desenfoque, tranquilo. ¡Pulso, hermano! ¡Pulso! Es lo más bonito que tienen una pretina ancha anatómica, que a nosotras las mujeres no nos gusta que nos agachemos y se nos vea de pronto la tanguita ni nada, sino que de verdad se ajuste y no nos saque los gorditos que no nos gusta que se nos vean. Entonces, es una prenda que de verdad la estamos impulsando, no solamente para las jovencitas, para las niñas, sino también para todas las mujeres, para las mamás y todo. Bueno, en esta faceta de empresarios y como actores, ¿en qué producción estás en ese momento tú, Jorge? Bueno, yo acabo de terminar una participación en Alias del Mexicano, que es la que está ahorita al aire, pero de verdad súper dedicado al tema. Yo soy ingeniero industrial, mucha gente a lo mejor no lo sabe. No tenía ni idea. Sí, te cuento, ingeniero industrial de la variante. ¡No! Él empezó desde muy chiquito, cantar y actuar. Y entonces, ¿tú le metes la ingeniería industrial a la empresa? Claro, es que de hecho... Claro, de hecho la idea de Ana empezó como un hobby de ella, por así decirlo. Ella quería unos jeans que le hormaran lindo y todo, pero no esta boleta. Sí, pero yo veía que los jeans que yo compraba eran súper recargados y llenos de rotos, pero me hormaran muy bonitos. Yo decía, ¿por qué no se inventan esa misma horma, pero con un jean clásico, más elegante, más, no sé, con más clase? Y entonces dije, bueno, entonces los voy a hacer yo. Y empezó como eso, como votando ahí ideas y se sentó con diseñadores, hicieron cosas y se hacían producciones chiquitas. Y cuando ya nos conocimos hace seis años y empezamos la relación y todo, le dije, oye, esto es una idea bacanísima, pero démosle orden. Y empezamos a crear ya una empresa y gracias a Dios ahora es una empresa que felizmente nos tiene viviendo en Medellín. Que es producción paisa y lo más lindo. Es que es un aporte económico también para muchas familias paisas. Bueno, la mayoría de las personas que trabajan con nosotros en Terminación en nuestra empresa son cabezas, madres, cabezas de hogar. Y eso me llena de orgullo contarlo porque son mujeres que nos aportan muchísimo a nosotros como personas y a la marca y a todo y la pasamos delicioso. Lástima que se perdieron, nos hubiera encantado conversar más con ustedes. No, pero seguimos viniendo trancho ya nos vemos. Sí, señora, aquí ya sabemos la ruta. Desfile de la marca. Pero completamente, quiero que me sigan en la página www.aldemoda.com para que nos veamos ahí y también en mi Twitter, arroba Analu Dominguez, que me encanta compartir con la gente. Ahora mismo tenemos. Vamos a hacer desfile, así que no lo pierdan. Es bueno. Vamos a hacer desfile acá. Eso, siete pecados. No vemos, siete pecados. Vamos a hacer desfile. ¡Gracias!